Hoy en día hemos escuchado historias increíbles sobre niños que nacieron como parte de embarazos múltiples, gemelos, trillizos, cuatrillizos y más. Pero dentro de ese grupo selecto, están los Septillizos Mcauday, quienes fueron los primeros hermanitos en sobrevivir a pesar de ser tantos. Este 2016 cumplirán 19 años y esta es su historia.Fue en 1997 cuando Bobby Mcauday y su esposo Kenny se convirtieron en los padres del primer set de Septillizos vivos en el mundo. Los nombraron Kenny, Alexis, Natalie Ecclesey, Nathan, Brandon y Joel, su existencia para muchos fue considerada un milagro, pues era extraño que en un embarazo múltiple de tantos pequeñitos ninguno falleciera, sin embargo, la presión por sus siete hijos fue tanta que Kenny abandonó a su mujer. En aquel entonces Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos y le ofreció apoyo a Bobby con los gastos escolares, también recibió varias donaciones de empresas y particulares porque entendían que cuidar a siete niños de repente sería muy difícil para una madre soltera, pues además de los septillizos, Mcauday ya tenía una niña, la pequeña Micaela. Había sido difícil encargar a su segundo bebé, recurrieron a la factilización in vitro, método artificial de inseminación, y descubrieron que siete embriones habían funcionado. Los ahora jóvenes saben que a pesar de haber recibido tanta ayuda siempre deben trabajar por lo que quieren. Se graduaron de la preparatoria, seis de ellos entraron a la universidad y uno se enlistó en el ejército. Antes de graduarse todos habían trabajado, fueron responsables de pagar su propio celular y ahorrar para la universidad. La orgullosa madre dice que se siente extraño ver la casa vacía, pues estaba acostumbrada a que los septillizos y su hermana estuvieran por todos lados, ahora estudian cosas como música, educación, ciencias computacionales, arquitectura y más. ¡Suscríbete!